Sácate la mano a la boca Sácale La gente me hace de loco Yo estoy grabando Sácale Sáca Sácale Sácale la mano a la boca Bueno, dice ya, sácale la mano a la boca Está cómodo Que la luz La luz Uff 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 Sácale Sácale la mano a la boca Sí, sí te estoy viendo Sácale Te doy taztás Te doy taztás Sácale 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 la mano a la boca Sácale la mano a la boca Que Te saque la mano a la boca Ahora que, con el pie Ahora que, con el pie Sácale Sácale la mano a la boca Sácate el pie Sácalate el pie Sácalate el pie Sácalate el pie A mí no me hagas así Sácalate el pie Sácalate, saca Nada de bravesa Que pasa Ya me cansé de pelear con mi Hace risa Dime hace risa Saca Saca Ya eso Saca